Música Feliz y bendecido día para todos. Primeramente damos gracias a Dios por este nuevo amanecer. Y hoy quiero recordarles el respeto que debemos tener hacia el lenguaje de las demás personas. Hacia sus diferentes creaciones, sus producciones. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Escuchen. Voy a hacer dos definiciones del papagayo. La primera. El papagayo es un juguete de forma geométrica. Hecho con una estructura liviana de madera o caña. Que se cubre con papeles de colores. En una de sus puntas se coloca una cola de tela o plástico. Se sujeta por un cordel y se le hace volar con la fuerza del viento. Segunda. Caña de bambú y piel de colores. Revoloteas en el viento. El sol te hace brillar. Jugueteando con las nubes buscas tu libertad. ¿Notas alguna diferencia en el uso del lenguaje? ¿Cuál? Vamos a recordar que el lenguaje es un conjunto de signos que sirve para comunicarnos. Y el lenguaje cumple diferentes funciones. Entre ellas viene la función poética. Que nos permite diferenciar un texto literario de uno no literario. Vamos a hacerlo a través de estos dos ejemplos. Ejemplo de texto literario. El poeta. El poeta es como un príncipe desnublado. Que puede oír las flechas y el rayo frecuentado. En el suelo entre ataques y mofas desterrados. Sus alas de gigante le impiden caminar. Observamos entonces que en este texto predomina la función poética del lenguaje. Porque el autor utiliza el lenguaje para darle otro significado. Darle diferente significado al usual que hacemos de él. Por ejemplo, él utiliza aquí un lenguaje entonces connotativo. Esto es un lenguaje precisamente que no hace mención a lo que exactamente quiere decir. Sino que puede interpretarse de diferentes formas. Veamos el segundo ejemplo. Texto no literario. El poeta. Es la persona que compone obras poéticas. Y está dotada de las facultades necesarias para componerla. Nos damos cuenta entonces que aquí hay una utilización del lenguaje denotativo. Eso quiere decir que el lenguaje está utilizado estrictamente con el significado que corresponde. De esa manera entonces ya podemos diferenciar con el uso que se hace del lenguaje en los textos. El que es literario y el que no es literario. Además de una serie de figuras o recursos literarios que vamos a estar estudiando en la próxima clase. Entonces de esta manera termino. Espero tus producciones literarias. Nos vemos en tu casa en la próxima clase. Dios te bendiga. Chao.